El presidente Evo Morales posesionó a Juan Ramón Quintana en la presidencia, Oscar Coca en obras públicas, Milton Gómez en trabajo y Luis Arce en economía que regresan al gabinete, que según se resaltó harán un trabajo más político. Que la presencia del compañero Juan Ramón Quintana o la presencia de Luis Arce Catacora o Milton Gómez tienen un objetivo común y ese objetivo común por supuesto es trabajar para mantener esta estabilidad económica, para dar desarrollo y para siempre atender las necesidades de las grandes mayorías. Además se incorpora a más mujeres en su gabinete ministerial a 2019, se trata de Nélidas y Fuentes en desarrollo productivo y Gabriela Montaño, ambas ex parlamentarias del movimiento al socialismo, quien además ocupó un curule en la asamblea legislativa plurinacional es el nuevo ministro de comunicación Manuel Canelas. Grandes mujeres, Gabriela Montaño a la cartera de salud que tendrá el reto de ver todo el tema del SUS y la incorporación de la ex senadora colega compañera Nélidas y Fuentes para desarrollo productivo. Sin duda son buenas noticias, hay perspectivas muy interesantes, este 2019 el movimiento al socialismo va a ir con todo desde el Ejecutivo.